La inteligencia militar de Ucrania, GUR por sus siglas, reivindicó este jueves un ataque llevado a cabo anoche en el Mar Negro en el que uno de su grupo de operaciones destruyó una corbeta lanzamisiles de la clase Tarantul de la flota del Mar Negro de la Federación de Rusia. Como resultado de los impactos directos, dice el comunicado oficial, el barco ruso sufrió daños graves que provocaron su hundimiento. La corbeta patrullaba en el momento del ataque cerca de la costa oeste de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde el año 2014 y principal base de operaciones de la flota del Mar Negro rusa. El GUR ha publicado un video con imágenes grabadas desde el drone kamikaze que impactan directamente contra la embarcación rusa, que tendría un valor, según esta estructura de seguridad del Ministerio de Defensa de Kiev, entre 60 y 70 millones de dólares. La corbeta clase Tarantul es un tipo de barco patrullero soviético desarrollado a mediados de los años 60. Entre 1967 y 1989 se construyeron 137 barcos de este tipo en Leningrado y Vladikov. La eslora del buque es de 39.94 metros, con un desplazamiento de 238 toneladas. Su velocidad es de 35.6 nudos. El barco suele tener capacidad para hasta 30 miembros de tripulación. La nota de la inteligencia militar agradece su contribución a este ataque al Ministerio de Transformación Digital de Ucrania y a la plataforma puesta en marcha por Kiev para recoger donaciones United-24. Tanto el ministerio como United-24 tienen un ambicioso programa para dotar de drones al ejército. Rusia también informó ayer del derribo de una veintena de misiles ucranianos sobre el Mar Negro y la propia península de Crimea. Según Moscú, restos de algunos misiles cayeron en una base militar situada cerca de Sebastopol. Según la versión rusa, los aviones situados allí no sufrieron daños. Varios portavoces militares ucranianos han reivindicado este ataque de forma indirecta, con mensajes jocosos publicados en sus redes sociales, dando a entender que la operación sí alcanzó objetivos militares rusos. De acuerdo con información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.